¿Qué se entiende por familia? Existen distintos tipos de conceptos de familia. La mayoría de ellos lleva a que la familia es un grupo de personas que tienen un parentesco unida por un lazo consanguíneo, puede ser de matrimonio o inclusive hasta adopción, pero todos llegan a la misma conclusión que la familia es la base de la sociedad. ¿Qué representa el concepto familiar para el colegio? Bueno, para nuestro colegio el concepto familiar como usted lo plantea es uno de los factores más importantes para el desarrollo integral de nuestros alumnos, porque a través del compromiso y la participación de nuestros apoderados hemos logrado la excelencia académica, ser un colegio desde la formación integral, desde los valores que hoy en día es bastante reconocido dentro de nuestra comuna. El colegio es muy cercano. Yo llevo aquí 11 años y igual es harto, porque aquí mi hija mayor ingresó en el año 2005. Entonces ya son muchos años. Entonces para mí es muy cercano el colegio. Los valores de la familia mineralina, yo creo que son el respeto principalmente, la generosidad y el compromiso. ¿Qué rol cumple la familia en el colegio? Bueno, la familia aquí en el colegio cumple un rol fundamental, ya que ellos son el apoyo para el proceso educativo. Ya el papel que ellos tienen acá es en todo lo que tiene que ver con el proceso del desarrollo de la inteligencia emocional del alumno y también en la forma de pensar que ellos tienen. ¿Qué actividad desarrolla en familia? ¿Qué actividad desarrolló? Yo creo que el deporte. Lo desarrollamos harto, sobre todo los fines de semana que salimos a caminar y cuando está lindo, sino cuando estamos en la casa, bueno, ahí bailamos un poco. El valor fundamental que entrega la familia es todo lo que tiene que ver con el respeto y la solidaridad, porque en este colegio se basa porque los alumnos son muy solidarios entre sí. Y cuando un alumno tiene algún problema o la familia tiene un problema, el colegio, no tan solo los alumnos, sino que la comunidad educativa, es muy solidaria y eso se lo traspasa a los niños. ¡Suscríbete al canal!